Que tienen las flores, llorona las flores del Campo Santo No sé, que tienen las flores, llorona las flores del Campo Santo Que cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi chunca Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi chunca Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca ¡Ay, de mi llorona, llorona! ¡Suscríbete al canal!